Estamos complementando el programa Mis Primeros Pasos Digitales, ampliándolo a lo que son los centros de salud y atención familiar, con la idea de que los 40.000 chicos que por mes pasan en cada uno de los 16 centros de salud de Tigre puedan también participar del programa Mis Primeros Pasos Digitales. La idea es que, así como en cada uno de los 46 jardines de infantes de Tigre, hemos puesto en cada una de las aulas un kit informático para que los chicos aprendan en el jardín, a dialogar, a convivir con todo lo que es la tecnología, con la computadora, con el aprendizaje a través del uso de la computadora. También lo puedan hacer en los centros de salud y atención familiar, mientras las mamás y los chicos esperan para ser atendidos. Un poco con la idea de ampliar al máximo la cobertura del programa y darle la posibilidad a chicos que a lo mejor no tienen la compu en casa, que a lo mejor no tienen la posibilidad todos los días de aprender o de usar la compu, a dialogar con la tecnología para cortar la brecha digital. El municipio de Tigre viene desarrollando hace muchos años mucho foco en educación, entonces nos da las ganas como para que empresas como IBM inviertan y haga este tipo de donaciones que colabora 100% para que los chicos puedan acceder a tecnologías, para que lleguemos con tecnología a lugares más carenciados o de más necesidad y para que mejoremos en la inclusión de los chicos. Lo interesante es el foco que está poniendo Tigre en esto y especialmente el Intendente Masa, porque eso es clave para que empresas como nosotros hagamos las inversiones, porque sabemos que hay un retorno del otro lado. Todo el esfuerzo nuestro es bienvenido, pero además se redobla con las inversiones que hace el municipio. Esto es un programa que tiene IBM, se llaman Kidsmart, con el software de mi primer explorador, es para chicos hasta 5 o 6 años y es para que puedan jugar, meter la mano, como decimos nosotros, meten los dedos y van aprendiendo. Es un complemento del programa que tenemos en el municipio de Tigre, mis primeros pasos en materia digital, y eso significa que además los jardines de infantes, los chicos van a tener los centros de salud para poder tomar contacto con las herramientas tecnológicas que son hoy indispensables para el uso cotidiano, para la vida diaria de cada una de las personas. Me gustó, todo bueno, porque para que los chicos no se aburran, yo tampoco, para poder cuando venimos aprender, jugar y no aburrirnos. Ahora hay computadoras, hay libros, juegos y muchas cosas, antes no había nada. Lo que veo de nuevo acá es que hay mejores cosas, que hay computadoras, que adornaron todas las cosas, hay todo eso para los chicos que se diviertan también, y bueno, lo que puedo decir es que está todo bueno. Vivimos en un mundo que cada vez demanda en más cosas el uso de la tecnología y entonces cuando a un chiquito, sin importar de qué hogar provenga, le damos la posibilidad de aprender, de dialogar con la tecnología, estamos acortando la brecha digital, estamos facilitándole el futuro, facilitándole en el futuro el acceso al mercado de trabajo y la vida cotidiana. Y para nosotros eso es muy importante porque es generar igualdad de oportunidades.